¿Cómo hacer bends? Muy sencillo, yo manejo una técnica totalmente gringa para los bends, donde hay que sostener la respiración del bend o de la melodía, entonces lo voy a hacer sobre mi menor, sería de esta forma, en la segunda cuerda, en el quinto traste, y muchos hacen este tipo de bends, y suenan feos, ¿Cómo lograr una buena intensidad y un buen medio tono, un tono completo? Aquí consiste en poder realmente saber la distancia de los semitonos, por ejemplo si yo voy a hacer un bend de medio tono, tengo que sonar como aquí, desde aquí, aquí sería, medio tono, y un tono completo sería, ahí está, pero hay que saberlo, de alguna manera, lograr, que muchas veces no logramos el bend, cuando nos dicen medio tono en una partitura, o un tono completo, entonces por eso, es interesante que puedan conocer bien los intervalos, si los escuchen nota por nota, por ejemplo aquí, si yo voy a hacer un bend en el quinto traste, y quiero saber, de re, re sostenido, sería, entonces voy a hacer, ahí está, re sostenido, si voy a hacer, mi, sería, ahí está mi, si, si voy a dar dos tonos completos, ahí está, entonces, la idea de los bends, es que puedan dominar, yo lo que recomiendo, es primero practicar, en la segunda cuerda, o la primera, y utilizar los boxes, de cualquier pentatónica, puedes agarrar, el la, la, en este caso, lo hago, normalmente, siempre que voy a enseñar un lick, en la o en mi, porque es más fácil, la gente lo puede entender, entonces, yo recomiendo, que lo hagan así, dan un, dan un, un jalón, pero también tienen que mantener la nota, y después dan otro golpe, entonces, quiero, quiero, darme a explicar, que esa es la, la forma, en la que se debe hacer un bend, correctamente, con una buena tona de diá, entonces, fíjense, lo voy a hacer en la primera, en el quinto traste, sería, no está sonando más notas, más que las que estoy tocando, el que sigue, igual, lo voy a hacer en la, igual aquí, lo estoy haciendo sobre una pentatónica, para que no quede duda, entonces, es importante, que lo puedan tener, de esta forma, porque así van a poder, saber, cómo, pegarle a las notas, o darle el martillo, y yo con la plumilla, entonces, repito, ahogando también, las cordas, que no se están tocando, ok, espero les haya, eh, gustado, no olviden, suscribirse al canal, así que, nos vemos, nos vemos, nos vemos, y, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, Gracias.